Aperto uno Estoy, estoy, estoy Listo, fuerte No, no, no Estoy tirado sin querer No, no eres duro Venga, entramos por la... Voy a entrar Se tiraron 40 Pero no sé que me vinieron tantas para acá Se tiraron 40 pero aquí no, estoy genial El Tato, eh Ni yo Toma Toma, da para otro UAV Toma No da, no da No da, no da Eh, con el dinero, con el dinero que te marqué Ah, loco Ah, vale, vale Está arriba en la casa ¿Están pegando o qué? Vale He tirado el de ahí Está ahí, él está reviviendo, compañero No, no, está ahí Todavía reviviendo Bro, un tiro, el de arriba No, yo tengo un timing de mierda No, yo tengo un timing de mierda Eh Eh Muerto 2, aquí Me tenía que llevar este Era una obligación moral que tenía Que falta de respeto matándonos al monte Abatido Abatido, muerto Vienen otros 3 de enfrente, de comisaría Y el de atrás del banco Viene gente de comisaría Terminal del banco Vale, cuidado, cuidado, cuidado No puedo No puedo Como no piqué Que se fuiste Ahí sí te vas a jugar RayBT, RayBT, tiré un ataque Vale Me meto para adentro Eh, se fueron por izquierda, eh Se fueron por izquierda Ya va a tirar uno aquí abajo Detrás del camión Está aquí, está aquí, está aquí A un tiro ¿Qué dices? ¡Aaah! ¿Por qué siempre muero, bro? Puto fuego de mierda Abatido Eh, no, ancha de víctima Igual, de lado Joder Qué asco, bro Bro, las diamatis son una mierda Voy a quitarme las putas diamatis Ya Tienen demasiada dispersión de balas Las diamatis Eh Voy a comprar a V y autorred Batido Muerto Tiene que estar en la casa, eh Tiro ataque Para que podáis moveros No, está en la compra Roto uno Otro detrás ¿Otro detrás? ¿Está dentro del almacén? Sí, sí, no, eh La compra, aquí Lo marco Punto azul, dentro ¿Cuál es? Dentro del almacén Ah, el del almacén, vale, vale Entra conmigo, entra Abatido Vale, queda otro por izquierda Por izquierda Por izquierda de compra Que tiene un... No lo veo, bro Eh, acá hay un hangares, eh Se está yendo Eh, no, 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 es el de hangares Lo he visto Vamos, vamos, vamos Ah, vale Ha caído por ahí detrás de algo Tenemos pau, a ver A ver que aparecían los tiros al lado Y seguimos con amenazados Eh, a la mi derecha, tío Tengo una a mi derecha ¿Vuelto esto? No, bro No, tío ¿Qué haces hijo de la gran puta a la derecha? ¿Te lo ha batido? ¿Te lo ha batido ahí? No lo veo Aquí detrás del muro, tío Otro lado Ah, está por atrás Vente conmigo, verde Voy, voy, voy Vente conmigo, verde Vuelvo ¿Pero que está por aquí? Sí Ha batido por aquí, ojo, eh Voy a coger el fantasma, eh Lo veo ¿Ha batido o vivo? No, no, está vivo, está vivo Al frente, justo en esa piedra Se va Se fue por el muro Al frente izquierdo Lo veo, lo veo, lo veo Me disparan de... no sé de dónde Voy Cuidado, Nacho Cuidado, Nacho Cuidado, Nacho Voy para allá Cambio Estoy yendo con Nacho Cuidado, no, 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 no No, pero, cubreme, eh, tío Es que yo no estoy contigo Yo no estaba contigo No puede ser No puede ser Que tumbo un elite Tumbre un tío Muerto ya Yo no estaba contigo, bro ¿Me tiro en serio? ¡Coche! Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Listo, cuarto Mira De aquí a uno Bro, la escopeta Parece un lanzagranada, bro Sí, la escopeta nueva esa Está rotísimo Es increíble, tío Este juego no puede ser Mira, otra vez te pierdes Casi 700 de años La diferencia Yo tengo otro OV, Nacho No sé cómo puedo tirar Dentro de... Ahora Se piraron Son dos, ¿no? Son dos, ¿no? Nah, faltan 100 de pasta, tío Me cago en mi vida Me cago en mi vida Remata Tienen todos el... ¿Coge el otro arma? No, tranquilo No hay tiempo de sobra Bro, me acabo de hacer una triple Jajaja Qué timing Bro Qué timing No es porque sea bueno No es porque sea bueno Sino ese timing de que los tres se pusieron en la línea Literal Los tenía todos en línea Qué timing, bro Jajaja LOL Pobrecito Qué locura Vale, veo un ahí LOL De bombero, de bombero, de bombero, de bombero Cuidado Míralo Abatido Joder, qué robada, tío No sé cómo hace, no murió Debería haber otros corazones, ¿no? Bro, no mueren, no entiendo Eran dos, oyeron, por aquí Está detrás de este muro Está detrás de este muro Sí Abatido Te matalo, si es uno Voy, voy, voy Perdona ¿Me puedes subir arriba, Garfino? Estoy mirando Está aquí, está aquí, Garfino, está aquí Nada, se muerto No importa No importa Son tres Son tres Son tres Son tres Son tres No, no, son tres Estoy subiendo Voy 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 a subir arriba De... Tío, estoy en la esquina donde tú estabas No No Voy Ven 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 Acabo de romper a dos Vente para atrás Bueno, sigo vivo ¿Están en el techo estos? No, están aquí dentro Voy a pusearles Voy a tener una caja de placas Ven Ven Arriba Caen... 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 caen un equipo arriba de nosotros Otro equipo nuevo Salgo por fuera del muro, eh Lleva especialista, cógelo, Nacho Vámonos por derecha Cogete al especialista, Nacho Espera, 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 pide tú Vámonos, lo pide yo Tenemos gente arriba, eh Vamos por derecha Que por aquí estamos dentro Sí, vamos por... por derecha Sí, se están dando como no hay un mañana ahora No me jodas, tío ¿Quién era? Nadie No hablamos español Roni Y Guten Morgen Está cerca de nosotros ¿Y nosotros? Vámonos por detrás Me voy a salir por detrás, eh Sí, voy contigo ¡Noooo! No, no, váyanse, 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 váyanse Están todos arriba mirándome ¡Unazafánse, váyanse! No, váyanse, váyanse No, váyanse, váyanse No, váyanse, váyanse No, váyanse Allí se está dando como no hay un mensaje Tal vez se vendrá No, váyanse No, váyanse RECARGUE Arriba a ti Lo vi Si no, arriba Corre No me recargue Nah, bro F, no podía hacer nada Nah, era imposible Lo dejo chicos Ah, bro, y era una partida super buena Ganaron los campers del techo Puto asco Que partida tan buena Y van a perder Van a perder Van a perder por el estimulante Ustedes, ustedes Listo Listo, corto